Hola, soy María Paula. Con los ingredientes más frescos, las recetas más deliciosas y el amor de cada una de las personas que te están esperando para deleitarte una vez más con asombrosas preparaciones culinarias, queremos que hoy nos acompañes a ver un abre bocas de lo que Santa Fe de Antioquia tiene preparado para conquistar tu paladar. Déjate sorprender por una de las escasas frutas que no son dulces, con el color del atardecer y la textura de una terciopelada caricia. El exótico y misterioso bien me sabe, el fruto que nos avisa cuando está listo para deleitarnos con su sabor. Vamos a conocer una receta ancestral. Jesús, cuéntanos cómo se llama esta preparación. Bueno, esta preparación se llama trucha de arte religioso, es una preparación propia de acá del municipio de Santa Fe de Antioquia, se la encontramos aquí en Santa Fe de Antioquia, su producto principal, María, es el bien me sabe. O sea, ese es el producto estrella que generaliza este plato como uno de los platos ancestrales de acá del municipio, porque el producto del bien me sabe fue traído aquí a Santa Fe de Antioquia hace más de 400 años por nuestros españoles y era el alimento que le daban a los esclavos. Este es un alimento originario de Costa de Marfil, fue introducido a nuestro municipio pero de manera artesanal. Lo tenemos acompañado de un encocado de plátano con aguacate, marinado con culantrón de monte, cebolla de rama y mandarina silvestre. Y aquí tenemos el dulcecito pues que no puede faltar en el momento de un almuerzo o después de la cena, que tenemos unos platanitos calados con anís estrellado, aguardiente y miel de abeja. Este producto es un producto propio de la región ancestral que lo encontramos acá en el municipio, a la región del occidente. La invitación es a todos los turistas y a todas esas personas que lleguen a Santa Fe de Antioquia, que ese tipo de gastronomía lo van a encontrar aquí en Santa Fe de Antioquia. También encontramos todos esos tipos de platos acá, platos internacionales a base de productos propios y autóctonos de la región. La invitación cuál es, cada vez que venga a Santa Fe de Antioquia, consúmelo local y consúmelo autóctono y ancestral del municipio de Santa Fe de Antioquia. Si eres uno de esos viajeros que prefiere las preparaciones tradicionales y la comida autóctona, déjate consentir por la Ciudad Madre. Aquí encontrarás de todo. No te imaginas la delicia de tamales que encontramos en uno de los restaurantes más tradicionales de la Ciudad Madre. Doña Marta, cuéntenos, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Es la tradición que nos dejó nuestra madre, Margemira Durango, hace 30 años que estamos haciendo los tamales. Aproximadamente 30 años, los preparamos con mucho amor, con mucha dedicación. Los ingredientes son el tomate, la cebolla, la carne, el pimentón, cebolla de huevo, en pella licuada y el cariño y el amor que le ponemos a nuestros tamales. Y no solo encontramos tamales, encontramos sopa de mondongo, sancocho de res y sancocho de pescado. Pero no todo es ancestral, autóctono o tradicional. Como toda una madre amorosa, nuestra ciudad consiente a todos por igual. Y también encontramos preparaciones nacionales e internacionales. Vamos a aleitarnos con un clásico español. La paella que manejamos, una paella mixta, viene con vegetales frescos. Tiene ingredientes como la cebolla, pimentón rojo, pimentón verde. Le echamos brócoli, coliflor. Los mariscos que llevan son calamar, camarón, almeja, langostinos, mejillones. Toque especial de la paella mixta es un fondo, un fumet de mariscos elaborado en la casa. Le echamos un toque de pimentón en polvo, echamos un toque de achiote para dar color. Y viene también acompañado con el pan francés. Jessica, es un sitio muy agradable. Es una casa colonial con artículos antiguos. Sí, te comento que la casa tiene muchas generaciones, acá en Santa Fe de Antioquia. Aprovechamos ese espacio para mostrarle a todas las personas que vienen a visitarnos, todas las tradiciones antiguas. Entonces, todos los cuadros, la cocina, incluso el pilón donde lavaban, todo está intacto de hace mucho tiempo, de muchos años. Pueden disfrutar ese espacio acá en Santa Fe de Antioquia, un lugar donde queremos hacerles el mejor servicio, un lugar ameno, romántico. Ya sabes, en tu próxima visita a Santa Fe de Antioquia, déjate sorprender por la abundante oferta gastronómica y descubre por qué la ciudad madre es el corazón de Antioquia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.